Línea por línea el Pérez Celedón ha demostrado ser un equipo compacto, dicha competencia interna hace de este equipo un cuadro sólido, que presenta buen fútbol en cualquier estadio en el que se posiciona. El trabajo de pretemporada fue clave para que hoy este equipo esté en los primeros lugares del campeonato. Sí, importantísimo, gracias a Dios el equipo hizo una gran pretemporada, llegó un gran profesor y se ha preparado de la mejor manera, se ha visto en la cancha los resultados, hemos jugado siempre bien, hemos propuesto, el equipo está jugando bien, siempre con la ambición de ganar y gracias a Dios todo va en buen camino y aspiramos siempre a clasificar e ir por el campeonato. En la portería la competencia es ardua, ante la ausencia de Dexter Lewis, Darryl Parker y Brian Segura tuvieron que asumir el reto de hacerse cargo de uno de los departamentos más complicados que existe en el fútbol, uno en el que el más mínimo error se convierte en gol para el rival. Tras las primeras fechas del torneo el titular ha sido justamente Darryl Parker, pero detrás viene Brian metiendo una sana competencia. Así es el fútbol, a veces toca estar del otro lado, pero igual apoyando al 100% a mi compañero y deseándole lo mejor siempre, igual así es el fútbol y en el momento que me toque lo voy a aprovechar de la mejor manera. Uno es veloz, el otro más corpulento y con presencia en el área, lo cierto del caso es que la juventud de ambos se ha visto opacada por sus cualidades bajo los tres postes. Bueno, bueno, igual en todas las posiciones del equipo hay muchas opciones, entonces es bueno, en todo equipo y el equipo está muy competitivo y así vamos a ir con un camino. En el caso de Brian Segura afirma que las cualidades están, la capacidad para hacerse cargo del arco las tienen tanto él como Parker y eso le da seguridad al cuerpo técnico. Sí, sí, hay que prepararse el doble, entrenarse siempre bien, entrenarse el doble porque no está jugando, en cada entrenamiento, en cada colectivo aprovecharlo de la mejor manera, ponerse en serio siempre porque en cualquier momento lo va a tocar, entonces hay que estar preparado. Habían algunas dudas, mencionaba el propio Mauricio por el tema de la juventud, tanto suya como de Darryl, creo que esas dudas se han ido despejando, no sé si se han tenido la oportunidad también de conversar con el cuerpo técnico. Sí, sí, no, las condiciones están, pienso que los dos estamos bien preparados, a veces el fútbol no es tanto de la edad sino de la condición que se da, dentro del campo lo hemos demostrado en los entrenamientos y hasta el profe estaba en duda de cuál ir a iniciar. El promedio de edad en el arco generaleño es de 22 años.